Muy bien, vamos a trabajar un poco con la orquesta de Osvaldo Publiese. El tema con el que vamos a trabajar es la yumba, uno de los tangos más famosos de Osvaldo Publiese, donde también genera un estilo que se va a conocer como el estilo Publiese. Va a ser un estilo con un compás también muy marcado y muy fuerte, muy pesado y albiso. A diferencia de Disarly, Publiese va a atacar muchísimo más al compás, va a ser muy fuerte, entonces tenemos que empezar a reaccionar de la misma manera que la música nos está proponiendo ser expresada. Entonces vamos a ver, en la próxima secuencia vamos a utilizar, si bien va a ser la misma secuencia, la energía que vamos a utilizar va a ser totalmente distinta. Vamos a utilizar los rebotes, el doble rebote, los cambios de frente, los tres carriles, el cruce, el cambio de dinámica, todo ahora pasado a la otra orquesta. Entonces van a poder ver cómo las diferentes orquestas van a cambiar nuestra forma de ejecutar las secuencias o combinaciones. Y nos van a dar diferentes matices, diferentes calidades a nuestros pasos y a nuestro baile. Vamos a ver cómo luce ahora en Osvaldo Publiese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!